Hoy aprenderemos a hacer un aro sensorial. Necesitamos un aro de plástico, yute y diferentes materiales como cascabeles, botones, plumas, pompones, cinta satinada e hilos de colores. Primero forre el aro con el yute para darle una textura diferente. Luego, coloca tantos hilos como secciones vaya a tener tu aro sensorial. Comienza a colocar los materiales en cada hilo. Recuerda amarrar los materiales muy bien para que no se salgan. El aro sensorial es un excelente juguete para los primeros meses de tu pequeño. Para los niños de 3 años en adelante, puedes vendarle los ojos para que explore y diferencie cada textura. Este juguete estimula a tu pequeño a dirigir la mirada a un estímulo trabajando la atención, tocar los objetos, escuchar los diferentes sonidos y sentir las diferentes texturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!